Parece que fue ayer cuando disfrutaba de mis aventuras, recorriendo lugares de tanta belleza, sintiendo el viento, vibrando con cada experiencia. En mis sueños todavía recuerdo esa sensación. Quien lo ha vivido me creerá. Les he visto crecer, superarse cada día, sintiendo lo que yo mismo vi. Solo se trata de vivir, sentir, acelerar hasta el máximo. Volvería a transformar mis sueños en el poder de la realidad. Ahora ha llegado vuestro momento. Siente el poder de los sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!